Bueno, voy a hacer una... buenos días a todos. Una revisión nueva sobre The Rose of Allendale. Ahora después explicaré, porque voy empezando a entender un poco este tema. Ofrece poca dificultad y es muy bonito. A principios del XIX lo pasó a partituras Sidney Nelson, pero parece ser que pertenece al viejo folclore de Northumberland, en el noreste de Inglaterra. Bueno, en esta primera parte era donde yo cometía un error, porque no entendía que era tal y como lo acabo de hacer. Yo hacía así. Suena muy parecido, pero no es igual. Esta es la segunda parte. Repito. Segunda frase, perdón. No, perdón. He equivocado. Y ahora empezaría la tercera frase. Voy a repetir la segunda frase. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, bueno, pues este tema que pertenece al viejo folclore inglés se toca en toda Escocia, démonos cuenta que el folclore de Northumberland, como la región de Northumberland es fronteriza con los borders, con Escocia, pues comparten muchísimo folclore. Entonces, este tema lo podemos ver en Gaita, tocado por bandas militares escocesas, bandas civiles, es un tema muy popular y parece que está compuesto para Gaita, pero no lo es. Es un tema, una canción antigua, el autor de la letra de la canción, que también es de la primera mitad del siglo XIX, no me acuerdo de su nombre, pero la música sí la escribe, hace una compilación y la pasa a partituras, un tal Sidney Nelson, en inglés. Bueno, pues a ver si sirve para alguien esta esta revisión, porque yo empezaba, empezaba mal siempre. Empezaba así. Y no es así, ¿eh? Es volver a ver desde el principio y ya veréis cómo cambia la musicalidad. Buen día.